Esta noche me he visto de gala Y a la altura de lo que soñarás Combinando el glamour de tu cuerpo Con la luna es en juego perfecto Hay sorpresas para esta velada Y un banquete de tiernas miradas Un desfile de muchas caricias Y unos besos como de revista No desprecias esta invitación Pues serás tu la gala ronada En mi habitación Caminarás sobre la sombra roja Luceando hermosa Y por cada paso te irás poco a poco Destorbando la ropa Y vamos a posar entre sábanas blancas Tenida en la cama Y al irse la luz quedaremos los dos Y no habrá más palabras Solo un buenos días intuido Al llegar la mañana No desprecias esta invitación Pues serás tu la gala ronada En mi habitación Y caminarás sobre la sombra roja Luceando hermosa Luceando hermosa Y por cada paso te irás poco a poco Destorbando la ropa Y vamos a posar entre sábanas blancas Tenida en la cama Y al irse la luz quedaremos los dos Y no habrá más palabras Solo un buenos días intuido Al llegar la mañana ¡Gracias! ¡Gracias!